¡Eh! ¡Ah, bueno! ¿Qué pasó? ¿No era un cumpleaños esto? ¿Estás muy arriba yo o estás muy abajo vos? Oye, amiga, estoy muy cansada, así llego de trabajar. ¡Holi! Hola, sí, yo también estoy cansada, pero pongámosle un poco de onda, ¿no? Prendete unas luchas de colores, dale. Parece una cueva a tocar todo. Bueno, está bien. Muy baja. Ahora sí, mejor. Hagamos como que vamos a salir de hacerlo. Maquillate un poco. ¿Puedes usar el bolso que yo me olvidé el otro día en tu casa? ¿Lo tenés por ahí? Ay, amiga, sabés que no sirve para esto. Erás vos la que me maquillaba. No importa, yo te veo desde acá. Dale, empecemos con los ojos. ¿Tenés el delineador color y precisión? Yo tengo uno acá también. Bien, mirá. Acordate que sacamos el excedente bien finito y bien estirado. Estirado y del otro. Dale, vos podés. Muy bien. Eso. Y ahora sumale la super máscara de pestañas in. Esta. Ya sabés cómo ponértelo, pero ya te enseñé eso. Sí, sí, sí. Apuesto. Y en zigzag para arriba, hasta las penas. Eso. Bien. Ahí va. Perfecto. Faltan los labios. Usá el labial hidra color violeta 603, que yo no me lo olvido ahí, pero por alguna razón está en tu casa. Ay, es que me gusta mucho. Me encanta. Bueno, está de visita acá. Bueno, está bien. Dale, dale que ya entra. O sea, aceite. Bueno, te va a quedar la boca violeta, pero aceite de grado. ¿Sabés hacer eso? Lo voy a intentar. Tranqui, anímate. Yo te guío desde acá. Acordate que es maquillaje, amiga. Si te sale mal algo, es un detalle que lo que hay que hacer. Lo importante es disfrutarlo y divertirte mientras haces. ¿Te estás invirtiendo? Ya, que me está saliendo. Perfecto. ¿Viste? Ahí está. Esa era la actitud que yo quería para este zoom. Bueno, dale que ya entra. ¡Feliz cumple! Muchas gracias a mí. Yo también los amo.